Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista nunca más Retirar la cara rara la que no deja avanzar Quitar los miedos que se vayan a pasear Y que septiembre no nos quite la ilusión jamás Caminar Y que ese cuento no nos quite la ilusión jamás Muchísimas gracias Gracias, Dani Martín con nosotros Mucha suerte hoy de la noche y muchas gracias por la visita Fuerte el aplauso, Dani Martín Gracias, Dani Martín Gracias por ver el video.